Ahora a conocer un lugar en el que reinan las brujas y los vampiros. Cada una de sus historias están presentes y los objetos que pertenecieron a estos seres de ultratumba son exhibidos. Alejandra Carvajal nos tiene todos los detalles. Las brujas tienen largos relatos. Aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, en el periodo clásico, en la mitología griega, etcétera, etcétera. Y sus relatos siguen interesando hasta nuestros días. Esta exposición en la Ciudad de México es muestra de ello, en donde podemos explorar sus más oscuros pasajes. Esta es una de las imágenes que más impacta a Tlago el Puchi, que está inspirada en una leyenda azteca, que habla de una mujer que era mitad vampiro y mitad hechicera, originarias de Tlaxcala. Aquí dicen que se baña o consume la sangre de los pequeños para poderse mantener en su estado. La historia de la casa, llamada Decadario, es de las que erizan la piel, de donde se rescataron estas muñecas. Esta era una casa embrujada, en la cual cada habitante que llegaba moría de una manera muy extraña. Decían que todas las malas vibras justo recayeron en estas muñecas. Pero durante este recorrido también se recuerdan a los emblemáticos vampiros y sus innumerables mitos. Como la típica, hasta en el corazón para poder matarlos, el collar de ajos, también encerrarlos. Bien también decían que les tapaban los ojos, ya que era algo fantasioso, y decían que las hipnotizaban con la mirada. Entonces era una parte para poder matarlos, que se consideraba como una enfermedad. Se cuenta que los torturaban de una manera bruta. Los colmillos trataban a veces como tortura, quitárselos. En la novela de Drácula se menciona que los vampiros le temen a la luz. De ahí, esta fobia se trasladó a que las fotografías no pueden captar la imagen de los vampiros, pero tampoco el reflejo en los espejos. Lugares únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en Al Extremo. Yo soy Alejandra Carbá. Gracias. 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 Gracias.